¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Son bienvenidos al último video del día Ya saben, el último video del día lo hacemos en la buena y hermosa maquinita de Pitufo Que últimamente nos ha estado dando buenos premios Así que bien ahí, nos han regalado 7 Ya pasé que vamos a empezar con un tiro de 7 Ay, se me fue mucho por ahí Bueno, un tiro de 8 porque el bar no me voy a olvidar Vamos, aquí de que ganamos, ganamos Como mínimo recuperamos Ok, 5 ya 5 son 5 Vamos a doblar 2 2, 2 Vamos a hacer un tiro de 2 De 2 nomás, vamos a ver si ahí ganamos poco a poco Vamos, vamos poco a poco Vamos poco a poco Nada muchachos, vamos a darle esta aquí Esta aquí y esta acá, vamos ahí Tiro de 4, muchachos, vamos con este tiro de 4 que aquí le tenemos que ganar Nuevamente, mismo tiro, mismo tiro, muchachos, mismo tiro Vamos muchachos, ya no nos está funcionando este tiro Habla serio, maquinita No nos quiere dar premio a esta máquina Otro tiro de 4, otro tipo de tiro de 4 que ahorita nos tenemos que ganar algo Al fin Y casi me da, casi me da ese bar Casi me da ese bar, muchachos Ahí estamos bien No, perdimos 4 doblando, muchachos Ahí estuvimos mal Vamos, tiro de 5 ahí Vamos, sandía, por favor, te lo ruego Buenísima Me había olvidado que le había dado a la... Vamos acá Ahí sí tenemos que ganar una doblada Nada muchachos, la doblada hoy día están Demasiado difícil de ganar Vamos, que tenemos que ganarla ahí Este tenemos que ganar Otro tiro de 5, muchachos Vamos con este tiro de 5 Nos quedan 135 Uy, cuidado, cuidado, cuidado Se viene, se viene, se viene Uno nomás No Solo de estrella no le vamos a dar, muchachos Solo de estrella no le vamos a dar Otro, otro tiro así mismo, muchachos Otro tiro así mismo Nada, no nos quieran ni un premio Ahí está Uy, casita ese bar, casita ese bar Vamos una más Vamos, casita ese bar Si nos sale algo lo doblamos, muchachos Lo doblamos Buena Esta sí la tenemos que ganar No, muchachos No nos quiere dar nada de esta máquina A la plena Vamos a darle uno a todos Uno a todos Uno a todos Esta máquina a la plena Que hoy día está No Es que no quiere dar ni una doblada, muchachos Doblando ya hemos perdido alguna Nada, muchachos Vamos ahí Aquí tenemos que ganar Pues vamos a ese bar Buena Al fin Esto 20 ya vamos a comprar Bueno, muchachos Bueno, me siento buena Vamos a darle Tres aquí Si me sale algo doblo Doblo lo que sea que me salga Otro tiro más Que no salga ni naranja Ni sandía Buena 30 Buenísima, 30 Vamos a pasar un poquito Y vamos a hablar un poquitito nomás Vamos a jugarla así Para que sea mejor, muchachos Porque Es que nada No se puede ganar Ni una doblada, muchachos Está mal Vamos a tirar Primero Vamos a esa sandía Sandía o bar Uy Pasito la sandía Mismo tiro, mismo tiro Sandía o bar Buena Ya Por lo menos uno Dame Nada Habla serio, máquina Vamos ahí Tiro de 5, muchachos Este tiro de 5 Sí tiene que ser épico Está peleado contigo Buena Buena, 10 Está dando premio A ver si me está dando premio Tres medianas Que son las que más están saliendo Ah, y dos por bar Me fui por dos al bar Buena Puras medianas Están saliendo Por dos alas medianas Ya que tanto están saliendo A ver, pues ya Ay, casito Buenísima Vamos A 30 Ahí estamos bien Ya a ver Vamos Aquí un amigo también quiere jugar Le voy a poner Una Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a hacerle un solo tiro Seis Siete Ocho Nueve Diez A ver, lees estos diez Rápido Ocho Nueve Diez Tres Las tres medianas A esta, esta Y a esta No leía las grandes Buena Nada, muchachos Esta máquina La pena que En cuanto O sea, si De que está dando buenos premios Está dando buenos premios Sí, muchachos Pero no me quiere dar Ni una doblada Está peleada conmigo Esta máquina Vamos, ya Por lo menos A mí Estos cuarenta Buena Veinte Tiro de cinco Por dos a la sandía Vamos que por dos a la sandía No sale la sandía Una a todas Una a todas Una a todas Muchachos Vamos una a todas Buena Diez Esta es la mayoría Y se están saliendo Las medianas Así que vamos a darle Vamos a darle este tiro Ay, se me fue Buena Veinte 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 más Vamos Sandía Sandía Nada, muchachos Se me fue sandía Por cuatro Si doblo una vez más Hago el mismo tiro Una vez más Solo una vez más Hago el mismo tiro Hago el mismo tiro Ya que Ay no Ay sí Último tiro muchachos Último tiro Puede que este sea Nuestro último tiro Vamos Aquí Nada muchachos Nada Nada Vamos ya Démosle Démosle el último tiro Démosle el último tiro Ya Ya Ahí sí Muchachos Nos retiramos ¿Cuánto le ponemos? Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cuántos vas a meter tú Ya Ya Mete diez A ver Vamos ahí Te quedan tres más Una más Vamos Ahí estamos Vamos Nada muchachos Bueno Espero que les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Compartir el video Y bueno Vamos a ver este último tiro ya Ahora sí muchachos Hasta la próxima Ganamos Ganamos esto de aquí Ganamos esto de aquí No está tan mal Pero tampoco está tan bien Hasta la próxima Creo que sí Empatamos Más o menos